¿Cómo están queridas hermanas? En esta oportunidad voy a compartir con ustedes una idea para hacer la fogata. Para esta manualidad nosotros necesitamos rollos de papel higiénico. También podemos usar los rollos de papel toalla. Esto va a depender del tamaño de la fogata que ustedes desean hacer. Sí, nosotros vamos a hacer una fogata mediana. Entonces los rollos de papel higiénico, en este caso se me terminó el tape o el cinta scotch y estoy usando este redondito para poder hacer mi base. Necesitamos foamy, aquí yo tengo foamy de dos colores, de marrón. Tengo foamy rojo, anaranjado y amarillo y un celeste. Entonces lo que vamos a hacer es, yo tengo mi base aquí, ya la he forrado con foamy, ¿sí? Y al rollo de papel higiénico lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un corte, varios cortes, pero de un medio centímetro de alto. Entonces vamos a cortar en todo el rededor para poder hacerle una base, para poder pegarlo. Entonces miren, ya está ahí y lo que voy a hacer yo es doblarlo. Lo voy a doblar. Y una vez que esté doblado voy a forrarlo con un pedazo de foamy. Vamos a forrarlo. Vamos a forrar todo el rollito de papel higiénico. Si queremos hacer una fogata más grande, pues vamos a usar los rollos de papel toalla, todo de ese tamaño más grande. Entonces aquí estoy terminando de forrar el rollo del papel higiénico. Y todo lo que me sobra aquí lo voy a recortar para que estén todos del mismo tamaño. Vamos a recortarlo. Tengo otro pedacito cuadradito que le voy a poner a glue, a todo alrededor para poderlo tapar. Le vamos a voltear. Vamos a dejar que seque un ratito. Aquí yo tengo los otros ya hechos. Le he pintado con marker permanente todo alrededor y le echo algunas líneas como para hacerlo como un tronquito. Entonces una vez que ya está pegado vamos a recortar. Recortamos y con el marker permanente le voy a hacer igual que a los otros. Todo el contorno lo vamos dibujando. Le hemos hecho dos líneas, unas circulares aquí y líneas aquí en el, como para simular el tronco. Le dibujamos ahí. Ustedes dibujan muy bonito. Entonces ahora yo ya tengo seis bracitos, ¿sí? Seis rollos de papel higiénico. Acá tengo mi rollo grande. Lo que yo voy a hacer es que voy a poner el glue gun aquí y lo vamos a pegar en todo alrededor de la fogata. Vamos a pegarlo para que se quede bien pegadito. Ese es un bracito. Ponemos el otro. Y nos va a quedar nuestra fogata. Entonces vamos a pegar aquí. Todos estos que se ven, lo que estamos pegando, le podemos poner foamy encima o lo podemos pintar para que nos quede bonito, que no se vea lo que estamos pegando. Esto le estoy poniendo así para hacerle como base para que quede bien pegado, ¿no? Y nos dure todo el mes que vamos a usarlo para nuestra historia. Estos son los troncos de la fogata. Seguimos pegando. Nos va quedando nuestra fogata. Sacamos todos estos pedacitos del glue gun que queda. Y vamos a poner el último que nos queda aquí. Estoy usando seis rollos de papel higiénico para poder hacer esta fogata o de un rollo de papel toalla podemos sacar dos pedacitos. Pero eso va a depender del tamaño de la fogata que ustedes quieren hacer. Miren cómo me está quedando. Aquí una vez que esté bien pegado, lo que voy a hacer es que lo voy a pintar para que no se vea lo que he pegado. Aquí con el foamy amarillo he cortado doble, ¿sí? Doble amarillo lo he pegado. He pegado el rojo y he pegado el fuego anaranjado. Pero ustedes ven que el rojo no está desde la línea, sino está un poquito más arriba para los dos lados. ¿Para qué? Para que yo pueda abrir aquí, miren. Puedo hacer como un doblez, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a poner el glue gun para poderlo parar aquí en el fuego. Vamos a poner aquí el glue gun. Y vamos a hacer un poquito de presión para que quede paradito nuestro fuego. Entonces aquí en medio vamos a abrirlo y vamos a pegarlo. Hacemos un poquito de presión. Y ya queda parado nuestro fuego. Miren cómo nos está quedando bonito. Bien, ahora con rollo. Estos son los rollos que nos quedan de los papeles de regalo. Este rollo lo he partido en la mitad. Me quedaron dos pedazos y también los he forrado con foamy. Miren aquí. Los he forrado con foamy que los voy a poner aquí a los costados. ¿Sí? Y arriba le he puesto un palo. ¿Para qué me va a servir esto? En este palito yo lo voy a ponerle un pececito. He hecho un pececito de foamy, dos. Pero aquí a la hora de pegarlo le he dejado un abierto en la parte de la boca y en la parte de la cola. Entonces esto me va a permitir poder ponerlo en el palito al pescadito. Vamos a meterlo. Miren cómo nos queda. Sale por la boca. Y aquí en la parte de arriba lo metemos en el huequito. ¿Sí? Y así es como podemos hacer para ilustrar cuando Jesús prepara el desayuno para sus discípulos. Esto, como les digo, lo podemos hacer igual pero en forma más grande o más chiquita como cada uno de ustedes lo necesite. Que Dios les bendiga. Gracias.